¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagueline vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate en esta misma misión que nos ha costado bastante la verdad así que nada chicos vamos a darle a esta misión nuevamente y ahora la misión es es más que todo kidnappes como por decirlo de alguna forma raptar a estos tipos y preguntarle dónde está o este papel o sea no quiero matar ojo se lo juro señorita no sé dónde lo han llevado a quien al hombre que viste como usted los guardias se lo llevaron henry y los planos robados dónde están no tengo ni idea de eso los planos la misión grita y será lo último que hagas bueno entonces ya no nos sirvió nada lo logramos y no sé no está mal pero no es el fin así que falta bastante parece vamos a ir a ver qué le pasa a henry vamos a ver por lo menos sabremos algo entonces aquí hay algo aquí hay algo entonces algo pasó acá Si lo vemos de la perspectiva de la visión de águila, por decirlo de alguna forma, no nos deja. A ver, vamos a ver. Ok. Muy buenos los niños estos, me han ayudado bastante. Entonces... Este carro... Debe estar por acá, chicos. No sé si... Se da la mejor idea ir caminando a lo mejor. A lo mejor manejando es un poquito más rápido. Han sacado al carro de la calzada. Están yendo muy rápido. O sea... Se fue a... Está por acá. O sea, yo logro ver el camino marcado. Y destrucción de la propiedad pública. Mmm, ok. Más deprisa. A un lado. Me estoy llevando gente inocente, pero... Lo encontré. Ahora por Henry. Veamos. ¿En serio? A ver, ven. Quiero que me pongas en mi sitio, por favor. Este realmente... A veces ya digo, bueno... A veces digo, bueno... ¿Qué pasa con estos tipos? ¿Qué pasa con estos tipos? Ok. Entonces... Voy a dejar que entre ellos se maten. Para ellos voy a hacer esto. Y esto está lleno de gente... Que uno no quiere, la verdad. Sinceramente. Ok. Está lleno, está lleno, chicos. No puedo estar acá. O sea... Por lo menos para mí... Es un poquito difícil. Entonces tengo que eliminarlos... Sin que me maten. Entonces si agarro hartos combos voy a poder... Wow. Matarlos rápido, pero si no los agarro no. No, no va a poder. No, no va a poder. A ver. Cuando pare de pelear, pierde los combos inmediatamente. Y no me maten. Vamos. Vamos, que se puede, por favor. Vamos. 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 Hmm, vamos a hablar, y miren de nuevo tengo que pelear contra más gente, está lleno, no, ahora sí son muchos, que merezcime superman, entonces les voy a, wow, me justo me bajé y no me pegaron, uh ya lo veo, lo veo, no, entonces necesito tirármelo abajo a este tipo, no le llegan mis balas, entonces necesito correr, porque si me, me van a hacer pebre chicos, sé cuándo retirarme la verdad, está lleno, repleto de guardias, por todos lados, y ese, los del techo para mí son los peores, en serio, fuera, ahí hay dos, si puedo matar esos dos juntos, genial, baja mucha vida este tipo, te pega un cuchillazo, y te quita la mitad de la vida, o sea, o sea, no tenía tanta, pero igual, voy a intentar, digo, hace yo 40 combos casi, y viene la policía, Por favor policía, sal de acá, tengo 65 combos, no, 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 no. Puedo creerlo, Entonces chicos, bueno, no, pues he tenido que hacer todo de nuevo, la verdad, bueno, voy a tener que hacer todo de nuevo, la verdad, no es que he tenido, Por un maldito fucking policía Hijo de su mamá Para mí Frustrante En serio Me da mucha rabia No puedo entender Por qué me pasa esto Todo nuevo Después de todo lo que tuve que sufrir Matando gente Es como que Absurdo Se dan cuenta La cantidad de guardias que hay Demasiado Les voy a matar a uno Y voy a correr Obviamente voy a correr Si me arranco Vámonos Necesito correr Pero aquí no Eso de que Si voy a intentar No No Miren la cantidad de gente que hay abajo Solamente porque Quiero preguntar En el mercado O sea Me parece absurdo Un montón de balazos Que me llegan Y me llegan O me intentan llegar Por lo menos Entonces no sé La verdad Es impresionante Entonces me voy a ocultar Y voy a matar gente Con la pistola Estos tipos piensan De que yo entré ahí Y le voy a disparar En la cabeza Los voy a correr Porque Ahora si me van a Me van a joder La vida Y voy a usar esto Entonces ya he matado varios No he matado pocos La verdad que bastantes Y con un dardo Me lo cago La verdad Solo necesito Un dardo Para eso En serio Y se están matando Entre ellos Con Con ese dardo Ya Y después Se van a morir Solo Así que Estamos bien Ahora si O O Preguntar Ya ok Y tengo que preguntarle A toda esta gente Bueno No me sirve De nada Esa información Si Sacaron a alguien Del carro Estaba como una cuba Lo llevaron Al patio De la iglesia Puede que necesitase Un sitio tranquilo Para dormir La mona Bien Eh Y claro Yo creo que es Ahí adentro Lo voy a subir Chicos Y voy a dejar Esto hasta Hasta acá Porque Ya estamos Con el tiempo Pero La verdad No es tan fácil Esta misión O sea Creo que Cada vez Hay más guardias Por lo menos Eso es lo que Lo que me doy cuenta Son nivel 7 Son súper fuertes También No es que O sea No es que Que sean niveles bajos Así que Chicos Ya estamos Con el tiempo Pero Voy a matar A este tipo Aunque sea Ok Me está pegando Tengo que intentar De que no me maten Porque Si me matan Realmente Me va a dar Mucha rabia Bueno Ya está Así que nada Chicos Ya saben Únanse mi canal Acá arriba Déjenme Like En el video Comenten Bajo Y saben Que bajo Mi manera Que dice Únete El equipo Le hacen Click Y los va a llevar Directamente TGN Y desde ahí Pueden mandar un correo TGN Y ver Si es que Los aceptan Como Partners Y eso Chicos Si es que Los llegaron A aceptar Si es que Los llegaron A aceptar Ya saben Lean el contrato No lo firmen De inmediato Asegúrense De ver bien Lo que están Firmando Y eso Chicos Más que todo Ya los veo En un próximo episodio Gracias en click Para terminar Esta maldita Misión Que nos ha costado Demasiado La verdad Demasiado Así que Esos chicos Cuídense No lo firmen No lo Chill Dlatego Gracias por ver el video.